¿Qué es la Argentina? A mi modo de ver, exagerado, que genera un desestímulo a la inversión. Una forma de ver eso es que cuando uno sube los impuestos, la Argentina sufre un proceso de salida de empresas. Creo que la Argentina tiene, por nuestro sistema federal, quizás una superposición, ¿no? Descarga tributaria que termina complicando la vida a muchos. Tenemos fundamentalmente a las pymes, que es nuestra mirada. Hay una pérdida de empresas, hay un sesgo a la informalidad, hay un debilitamiento de la seguridad social y hay promesas incumplidas. En el impuesto a la ganancia hacemos algo concreto. El 95% de las empresas pagan menos que en la época de Macri. La suma y la multiplicación de impuestos le ha hecho daño a la Argentina, pero más daño le hace todavía lo que yo llamaría la imposición VIP. Porque acá hay algunos que pagan impuestos muy altos y otros, por el dedo, digamos, vamos a ponerlo, yo uso el dedo de Cristina porque es muy práctico, pero son eximidos. ¿Quién, por ejemplo, está eximido? ¿Me puede aclarar? Me lo entendí el dedo de Cristina. Hay tratamientos impositivos excepcionales que Victoria Paz, Victoria Paz, los ha mencionado. Yo prefiero que haya igualdad de la ley. Que todos los argentinos paguemos e independientemente de los cercanos que estemos al gobierno. Es cierto que arrancamos en la pandemia en el subsuelo, en términos económicos, impositivos, productivos, sí, destrucción del empleo formal en la Argentina con Macri, achicamiento del Estado en términos de que había que cumplir con esa consigna, que López Murcia adhiere, déficit cero, que López Murcia adhiere tanto que se animó a ajustar con las universidades cuando fue parte de un equipo de la Alianza que terminó explotando en la Argentina. ¡Gracias!